Ya lo decidí, mamá. Voy a ayudar a esos chavos. No pude salvar a mi hermana, pero a ellos sí. No digas tonterías. No te puedes distraer. Mamá, no son tonterías. Es algo que tengo que hacer. Puedo dividir mi tiempo entre esto y entre las clases. Sabes que el ballet requiere de toda tu concentración. No puedes ocupar ese tiempo en otras actividades. Mamá, por favor, trata de entenderme. No voy a entenderte. No quiero entenderte. No puedo creer que con el talento que tienes lo quieras echar por la borda. Mamá, es solo una pausa. También es sano. Acabo de perder a Tatiana. Es una pausa que te va a costar tu carrera. Mamá, entiéndelo. Mamá, no puedo quedarme con los brazos cruzados. No puedo hacer como que no ve a todos esos chavos en la calle. Es algo que tengo que hacer por mí. Por Tatiana, por todos esos chavos. Mamá, de verdad, no pude salvar a Tatiana. Pero, pero chance a ellos sí. No hagas esto, Leonora, por favor. Te lo suplico. No puedo quedarme de brazos cruzados, mamá. Buscando a Tatiana me di cuenta de una realidad bien fea. Lo que no es la tuya. En eso te equivocas, mamá. Es una realidad que vivimos todos. Allá en la calle hay un montón de niños, chavos, jóvenes que tienen unas situaciones horribles. Ni siquiera tienen un lugar en donde quedarse a dormir. Es que tú no puedes salvar a todo el mundo. No entiendo cómo puedes quedarte cruzada de brazos. Prefieres hacer como que no tenías otra hija, mamá. Tatiana era parte de esa realidad, de todos esos chavos. Yo nunca me olvidé de Tatiana. Lo que pasa es que se me acabaron las fuerzas para ayudarla. Pero a ti te puedo ayudar, chiquita. A seguir el buen camino, por favor. Eres lo único que me queda. Ya quítate de la cabeza esa necedad. No es necedad, mamá. Es algo que tengo que hacer. Adiós. Gracias por recibirme en tu casa. Solo va a ser por un corto tiempo, ¿sí? Y nos dividimos todos los gastos. No, no, no. No te preocupes. Estás en tu casa. Oye, siento mucho lo de Tatiana. Lo siento en el alma. Ahora ya no me puedo ver en el espejo. Hasta ahorita estoy entendiendo que ella no iba a dejar de drogarse. No iba a haber poder humano que hiciera que ella se acercara a los grupos de apoyo, a sus terapias. Ella me quería mucho. Y yo la defraudé. Jorge, tú saliste adelante de eso. Tatiana se quedó bien metida. No podíamos hacer nada. Y dime qué hago con toda esta impotencia y todo este coraje de que no pude ayudarla. Jorge, por eso es importante que sigamos adelante con el proyecto de la bodega. Si es que tu papá nos la quiere rentar y si no, X, buscamos otro lugar. Vamos a sacar adelante a todos esos chavos. Vamos a usar este sufrimiento y este dolor. Yo te voy a apoyar. Tú estabas en esa misma situación. Es la peor experiencia que he tenido en mi vida. No se la debe ser nadie. Justo por eso vamos a empezar con este proyecto. ¡Guau! ¡Está increíble! Oigan, ¿pero no va a salir muy cara la renta? No, el papá de Jorge las donó como parte de su contribución a la causa. No, y también gracias a mi papá pude salir del hoyo en el que estaba. Oye, además ya hicimos la colecta del dinero para las literas en el dicho. Sí, nada más falta que los chavos quieran venir. Creo que hay espacio suficiente. No, estoy segura que van a venir. No creo que a nadie le gusta vivir en la calle. Bueno. ¿Qué? ¿A empezar? Vamos. ¿Qué onda, eh? ¿Y cuándo empiezan las clases o qué? ¡Ey! ¡Ey! A ver. A ver, chavos. Aquí hay unos. Órale. Siéntate. ¿Saben en dónde están? Ni idea, jefe. Seguro están yendo a algún lugar en este momento. Si los morros no nos compran, se nos acaba el business. No hay nada para nadie. Así que vayan, encuéntrenlos y los traen en este momento. Arre. Pero ya. Entonces, el Rudy ese fue el que mató a tu hermana. Me cae que ese chavito ya tiene varias muertes de varios ahí en su lista. Tatiana murió de una sobredosis. No se sabe si fue ya la que se inyectó o le inyectó a alguien más. Pero bueno, a Rudy ya lo están buscando porque tiene muchos cargos en su contra. Pues lo dudo, mana, porque ya lo vieron ahí en el parque haciéndolo de siempre, con los de siempre. Y me cae que ese güey tiene alguien que lo cuida bien. ¿Y qué podemos hacer para agarrarlo, eh? Pues es que el Rudy, como muchos otros, entran y salen de los separos como Juan por su casa. Pues es que no hay abogado o agente fiscal que no acepte un favorcito, por así decirlo. Pues no vamos a descansar hasta dar con el agente que sea justo. Pues mucha suerte, mana, porque de esos ya casi no hay. Bueno, por lo pronto, vamos a enfocarnos en poner nuestro granito de arena. ¿Va? Y dejemos que la policía haga lo suyo. Yo sí me he topado con agentes que de verdad quieren hacer de este mundo uno mejor. ¿Mmm? Vamos. Pues bueno, vamos a ver. Oigan, te llegaron las literas. ¡Eh! ¡Chicos, ayúdanos! O sea, comídense, ahora. Lundos, eso, eso. Seguimos la diagonal. No, 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 te dije que ya no tenías lugar en esta academia. ¿Es neta que me vas a cerrar las puertas, mamá? Tú te las estás cerrando sola. ¡Vamos! Puedo hacer las dos cosas. Bien, exacto. Puedo ir en la mañana a la bodega. ¡Arriba! No sabes lo, padre, llegaron muchísimos chavos dispuestos a aprender coreografías, a bailar. Eso no es baile. Y estás desperdiciando todo tu gran talento. Sí es baile, mamá. Baile urbano. Y con un poquito de técnica que aprendan pueden hacer grandes cosas. Puedo venir aquí a practicar en la noche. Puedo hacer las dos cosas. El ballet no es algo que puedas hacer en tus ratos libres. El ballet es una disciplina. Es tu carrera. No es un hobby. ¿Por qué? ¿Porque tú lo decidiste? Así como decidiste que Tatiana no era buena para nada solo porque no era buena en ballet. No, ya, ya, deja de meter a tu hermana en nuestras conversaciones. Ya, sigo. Tatiana vive dentro de mí y dentro de ti, mamá. Su muerte está metida entre las dos. Debimos hacer más. Debimos ayudarla. Debimos estar para ella. No la debimos haber abandonado. Debimos estar para ella. Ella decidió tomar ese camino. Y al parecer, tú ya estás tomando el tuyo. Te dije que no tenías lugar en esta academia. Empaca tus cosas y vete. ¿Sigo? Sigo. Pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Te dije que no tienes espacio en esta academia. Así que lárgate ya. Pero ya. Sigo. Anda, anda, anda. Bueno, ¿qué esperan? Qué bárbaros. A veces no entiendo por qué la vida tiene que ser blanco y negro para mi mamá. La vida no es así, ¿no? Yo a veces siento que de verdad no sé nada de la vida. Porque fondo con mis adicciones y... A ver, Jorge. Ya no eres un adicto. Tú ya no estás metido en eso. Bueno. Sí lo soy, en recuperación. Uno nunca deja de ser un adicto. Oye, ¿por qué Tatiana perdió el sentido de la vida? No puedo, perdóname, no puedo. No puedo superar el hecho de que... ¿De que yo... ¿Por mi culpa Tatiana está muerta? No, Jorge. No es eso. Es el hecho de que tú le indujiste a las drogas. Ella estaba metida en ese infierno y tú bien sabes cómo es eso. Leonora, ¿crees poder perdonarme algún día? Estoy muy cansada. Me voy a dormir. Tatiana, no manches, ¿vives hasta atrás? No, no. No. Poquito. A ver, no. Poquito. No, no, vas a volver a ir a casa de Rudy. Es un asqueroso dealer. De verdad. Puede ir Jorge, puede ir quien quiera, pero tú no vas a volver a ir. Estás celosa. No, por ahí no va la cosa. Ellos pueden meterse todo lo que quieran, pero tú no. De verdad, he visto cómo amigos terminan en la calle por culpa de las cochinas drogas. Sí, mami. Mira, Tatiana. Por ahí no va la cosa. Deja de burlarte. Entonces, ¿por dónde va? Dime. Para ti es muy fácil porque tienes toda la atención de mi mamá, todo el tiempo, porque eres un prodigio en el ballet. Pero yo, que soy como el resto de los mortales, no tengo ni una pizca de su atención. Ni un minuto del día. Entonces dime, hermanita, ¿por dónde va la cosa para mí? Que yo no tengo el don que tú tienes. A ver, puedes hacer bocetos, puedes hacer dibujos, puedes ser una diseñadora. De verdad, he visto todo lo que haces. Puedes hacer muchas cosas. No sabes de qué estás hablando. No sabes. Prométeme que no vas a volver a ir a casa de Rudy. Tatiana, prométemelo. Te lo prometo. Ya no te preocupes tanto por mí, hermanita. Tú te vas a ir a Londres. Me vas a dejar aquí. Porque no te importo. Así como no le importa a mi mamá tampoco. Perdóname, Tatis. De haber sabido que era la última vez que te iba a ver en ese estado. Te hubiera abrazado bien fuerte. Sí, ahorita ya llego. Voy saliendo de la bodega. Ahorita te llamo. Bye. Déjame pasar, Rudy. Yo no quiero nada contigo. Pero yo contigo sí, princesa. ¿Cómo ves? Desde que abrieron el centrito ese, los morros ya no vienen aquí al parque a comprar. ¿Y eso sabes qué? A mí eso no me gusta nada. ¿Cómo ves? Pues esa es la intención. Que dejen de venir a comprarte porquerías para meterse aquí al parque. O cierran la bodeguita esa o les va mal. ¿Cómo ves? La bodega no se cierra. ¿Ah, no? Vámonos, 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 vámonos. ¡Mi pierna ayuda! Leonora tiene una ruptura de ligamento cruzado. Es una lesión grave y los doctores no creen que pueda volver a bailar. No, 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 no puede ser, no puede ser, ¿no? No, 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 ¿por qué? Si aquí estaban bien, las dos estaban bien. En la calle yo no podía cuidarlas, no podía protegerlas. ¿Por qué, por qué se fueron las dos de mí? ¿Por qué se fueron de la casa y de mí? ¿Por qué? Leonora no quiere que la labor que ella empezó se pierda. Nosotros les vamos a echar la mano en todo lo que podamos, ¿ok? Cuenta con nuestra ayuda, Jorge. Gracias. Esos chavos por fin tienen una esperanza. Y ustedes se la dieron con el centro de danza. Les dieron una oportunidad y una actividad que los mantiene ocupados. El oficio quita el vicio. El dicho que ustedes nos enseñaron ahora es nuestro lema. Pepe, te lavas y te desinfectan las manos porque estás acariciando al perro. Como tú ya te vas, llévatelo. Mejor si me lavo las manos. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo pudiste entrar? Pues porque estaba abierto. Vengo a ver a Leonora. Buenos días. Acepté que vinieran porque la acababan de operar, pero creo que fue un error. Vete si no quieres que llame a la policía. Pues usted puede hacer lo que usted quiera, pero ya le dije, yo vengo a ver a Leonora. No la puedes ver porque está descansando. Pues ya fueron muchos días de descanso, ¿no? Nos hace falta en el centro de rehabilitación. Ese maldito lugar. Es el que hizo que ella nunca vuelva a bailar. Pues tal vez no va a volver a bailar como usted quiere, pero sí lo va a hacer. Así que déjeme subir porque la necesitamos. Y usted deje de ser tan tiesa. Tal vez así, Leonora, vuelve a acercarse a usted. ¿Cómo? Te lo he visto. ¿Qué onda, hermana? Pues ya estuvo bueno de sentir mucha lástima por ti solita, ¿no? Ya no voy a poder bailar. Mi carrera se terminó. Antes nada más era una pausa y ahorita... Ahorita tienes el centro de rehabilitación. Y todos los chavos te necesitamos allá. No sabes lo que dices, Estela. No, sí. Sí te entiendo. Porque podrías ser morrita, pero igual he pasado cosas regachas. A ti te lastimaron ahorita la rodilla, pero a todos esos chavos del centro nos lastimaron el alma. Y eso no se puede recuperar. Así que ni modo. Te me paras, te me bañas y te me arreglas, porque yo no te voy a llevar a ese chamagosa, ¿eh? Te necesitamos. Ándale. Ya lo viste. Haz caso. ¿Lo haces, Necia? Sí. ¿Tú la trajiste para tratar de convencerme? Sí. Sí. Sí, hermana. Es que hasta acá, hasta tu colonia no llegan los peceros. Ey. Dijiste que pasara lo que pasara, no te ibas a rendir. Dijiste que sin el centro lo que le pasó a Tatiana no había funcionado de nada. Había sido en vano. Todos los chavos del centro te necesitamos. Necesitamos de tus clases. No puedo ni moverme. Va a pasar mucho tiempo antes de que pueda volver a bailar. Ey. No hay prisa. Con rehabilitación y... Y un poco de... Y, Pa, dijeron los doctores que te ibas a recuperar. Sí, pero tú dedícate al arquitectura. Eso del baile, como que en verdad no. No se te da. No, Dios. Ya. Párale. Me voy con ellos, mamá. No dices nada, mamá. Date cuenta de que por tu necedad también me estás perdiendo a mí. Ya no voy a poder bailar. Pero aquí estoy. Tratando de seguir adelante con mis sueños. Yo sé que no son los tuyos, mamá. Pero a pesar de esto, la vida sigue. ¿Nos vamos? Sí. Este... ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Sí, que sigan, que sigan! ¡Bien! ¡Bien! Conseguí que los chicos salieran en un comercial. Así es que tenemos que ensayar. ¿Ya viste cómo estoy? Sí, sí, ya vi cómo estás en este momento. Por eso voy a cambiar. Tu rodilla va a sanar. Como los corazones de todos estos chicos que has ayudado. ¡Bien! Así es. Y con el Rudy en el tambo, pues ya no hay quien nos detenga. Porque así te enteraste que ya lo metieron, ¿verdad? ¡Sí! 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 ¿Qué es este lugar? Todo esto es la labor de Leonor. ¿Qué opina, señora? Que debo dejar de ser tan necia e intransigente. Y que mi hija baila como los ángeles. Y que ese don es el que le dio a todos estos chavos de la calle una esperanza. Porque como dice el dicho, el oficio quita el vicio. ¡Suscríbete! 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 y